Vamos a tratar depósitos, vemos en la parte baja, dos, su plaza, hay una plaza circular hundida, graderías, salón ceremonial, espacio de mayor jerarquía, está en la parte alta del templo. Y acá lo interesante es ver los hallazgos, 32 flautas, hechas en huesos de aves, pelícanos y cóndor, 38 cornetas, hechas en huesos de venados, camélidos, una estatuilla, que era un muñequito elaborado de arcilla cruda secada a salsón. ¿Por qué? Porque acá no hay cerámica, la cerámica aparece posteriormente en otras culturas. ¿Ha habido relación con sierra, selva? Claro, hemos hallado, vamos a explicar un poco sobre su alimentación, se ha hallado productos de la sierra, de la selva, eso que indica que ha habido intercambio, había un grupo pequeño.